No, no intentes disculparte, no juegues a insistir Las excusas ya existían antes de ti No, no me mires como antes, no hables en llorar La retórica es tu arma más letal Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí Adentro di que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón a alguien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me dio tu amor no me la dio más nadie Te juro, no miento No, no se puede vivir con tanto veneno No, no se puede dedicar al alma Agumular intentos, pesar más la rabia que el cemento